Por más de una hora, el transporte nacional como internacional se vio afectado debido a que en el kilómetro 66 de la carretera Nandaime-Rivas se registrara este accidente de tránsito cuando Don Luis Baltodano, conductor de esta camioneta, pretendía ingresar a la carretera, pero un vehículo que estaba mal estacionado en un banco le tapó la visibilidad, impactando a esta camioneta con placas diplomáticas que viajaba de norte a sur con destino hacia Costa Rica. Vengo saliendo y estaba un camión ahí en medio de la villa, pues, ahí, parado. Y entonces él venía para acá, nosotros no lo vimos, tapó la visibilidad porque estaba un camión parado. Alcalde camión parado ni en los villas ni nosotros. Él venía ahí de todo. Mientras que Guillermo Cisnero, de origen tico y conductor de la camioneta, propiedad de la embajada costarricense, solo dijo fuera de cámaras que le acababan de asignar el medio de transporte. Afortunadamente nadie resultó lesionado, solo cuantiosos daños materiales por parte de los dos implicados. Al final serán los agentes de tránsito quienes determinen quién tiene la culpa. En Nandaime, Víctor Ticay, Acción 10. Víctor Ticay, Acción 10.